El exdiputado nacional Eduardo Amadeo, en estos pocos minutos hasta que Jorge se conecte. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, gracias, amigos. Bueno, queríamos primero que nada ver, bueno, ahí está, ya está Jorge Enríquez, así que mejor que dialogues con él. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Te hemos escuchado estos días muy, 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 como este embajador de Estados Unidos. Hola, te oigo un poquito lejos. Te escucha un poquito lejos, a ver, ya vamos a subir el retorno. A ver ahora. A ver ahora, Osvaldo, Osvaldo y Eduardo. Hola, sí. Hola, Eduardo, te hemos escuchado estos días muy activamente, hablando sobre, como conocedor que sos de los Estados Unidos de América, como embajador en Washington, te hemos escuchado hablando de las elecciones y creo que este resultado fue sorpresivo también para vos, ¿no? Muy sorpresivo, muy sorpresivo, la verdad es que había muchas razones para que Trump no volviera a ser electo. Fíjate que es el primer presidente convicto de la historia norteamericana. una campaña extremadamente violenta, tuvo errores graves en el debate contra la joven, la novata, perdón, candidata Harris, y parecía que se llevaba todo por delante. Pero como dice ahora el New York Times, que es un diario que puso en primera página que ese diario invitaba a votar contra Trump, él dijo, Trump nos ha derrotado a todos, ha demostrado que está instalado en los americanos, que a los americanos no les importan estas cosas que hizo como el ataque al Capitolio, las palabrotas que dice, etcétera, sino que quieren seguir adelante y seguir adelante a la derecha, ¿no? O sea, ir cada vez más a la derecha. Así que la verdad que ha sido una sorpresa para todos, había muchas razones para que no lo votaran a Trump y finalmente acá lo tenemos de presidente. Muy jugoso tu comentario inicial. Osvaldo Pérez San Martino está en contacto también que conducimos en programa juntos. Osvaldo. Sí, hola, ¿qué tal, Eduardo? Sí, efectivamente las encuestas daban en los últimos días una gran parida, pero el resultado fue superior a lo esperado en el sentido de que, además, ganó el voto popular, porque normalmente los republicanos en los últimos tiempos, cuando ganaban la presidencia, ganaban los votos en el colegio electoral, pero perdían el voto popular frente a los demócratas. De manera que esta derrota, además del triunfo de Trump, acá me parece que hay una derrota del Partido Demócrata bastante significativa, cuyas causas a mí, digamos, desde lejos todavía me cuesta conocer bien, porque, como hablábamos en la hora anterior con el periodista económico Gustavo Bazán, los números macroeconómicos de la presidencia de Biden no son malos. De hecho, el crecimiento que tuvo los Estados Unidos superior a la Europa, había una baja de la inflación, en fin. Pero, sin embargo, hay una percepción en grandes sectores de la población de que las cosas no van bien, de una gran insatisfacción, que probablemente no haya sido bien medida, tal vez por los encuestadores. Los datos de la economía tienen el problema de que en un momento de la economía de Biden hubo un aumento de la inflación, aumento de las tasas de interés. Para un país de gente que tiene deudas, por buenas razones, porque tiene deudas hipotecarias, etc., la tasa de interés es una variable muy importante en el hogar, y el aumento puso de muy mal humor a la gente, así como la inflación. Pero otra cosa que yo creo es, además, que Kamala Harris no terminó de demostrar que ella tenía las capacidades y la fuerza para cambiar los Estados Unidos, para hacer estos argumentos tan ambiciosos que tenía Trump, ella parecía que no. Un amigo mío norteamericano, que es un muy cuidadoso observador, dice, si vos veías el discurso de ella, ella parecía estar leyendo la pantallita, el transponder, que es el... Sí, sí, sí. La pantalla que sirve para leer el discurso. O sea, no era una persona que le salía de adentro la energía, que sí le salía a Trump, y por lo visto la gente estaba pidiendo esa energía para resolver tantos de los problemas que está teniendo el mundo, ¿no? Sí. Y además, sí, yo lo seguía mucho. Yo miro mucho últimamente la televisión norteamericana por mi poca satisfacción con los canales de noticias argentinos, y me interesaba mucho. Y es verdad, los discursos de ella, yo los escuché varias veces y se repetía mucho, como que o lo aprendí a memoria o estaba leyendo. Pero además, me parece que se enfocó en los últimos tiempos en temas como el aborto, que evidentemente tiene un público importante, pero a la espera de que hubiera habido una avalancha de mujeres que salieran a votar, y eso quizá no se verificó, porque la gente, antes que nada, trata de ver sus intereses materiales. La campaña de Trump tuvo algunos... Ahora estamos analizando los éxitos de la campaña de Trump, que no los miraba, no los veíamos hace cuatro días, ¿no? Pero bueno, y además todo el mundo está recién con la lupa tratando de entender un comentario sobre el brutal discurso de Trump contra los inmigrantes, ¿no? Que fue, la verdad que en términos de derechos humanos es un discurso horrible, pero también es cierto que los pobres, las personas que fueron inmigrantes en su momento y hoy día son ciudadanos, tienen miedo que los inmigrantes ilegales les quiten el trabajo. Y por eso se explica, entre otras cosas, que hubo una votación tan fuerte para Trump en los estados que tienen problemas de inmigración y aún entre los pobres. Porque Trump lo que les dijo es, no voy a dejar que venga más gente a sacarte el trabajo. Nosotros, yo, seguramente muchos de nosotros, analizamos estos discursos de Trump con una mirada, si querés, mucho más cuidadosa, más humana, cómo alguien puede decir estas cosas horribles que decía, ¿no? Sobre raza, religión, origen, mujeres, etcétera. Pero hay algo en la sociedad norteamericana que está aceptando este discurso y por eso tuvo ese masivo voto, por primera vez en la historia, creo, ganó en la cancha, ¿no? No ganó fuera de la cancha, ganó adentro de la cancha. Sí, sí, con un aumento bastante significativo del voto latino, por esas mismas razones, seguramente. Es una gran sorpresa. Perdón, me parece muy atinado el comentario porque ha ganado un Estado donde tradicionalmente ganaba a los demócratas. Esto también se relaciona con lo que hablábamos, con los cuales al comenzar el programa, que esta sociedad en los últimos años, producto a lo mejor del trabajo telemático, de la pandemia, se ha vuelto sumamente insolidaria, sumamente individualista. O sea, ya es como que hay una rebelión hasta con todo lo que es el orden establecido, por llamarlo de alguna manera. Y esto hace que, bueno, el inmigrante que ya pasó esa condición de inmigrante indocumentado y ya adquirió la condición de ciudadano estadounidense, diga, bueno, ahora los que estaban en la situación que yo estaba antes ya no me preocupan porque son los que pueden llegar a sacar el pan de la boca. Y esto se relaciona también con el tema económico, que escuchaba un comentario de que en los cuatro años de Trump la leche no subió, por ejemplo, y que sin embargo había tenido un pequeño movimiento, cuando digo pequeño movimiento estoy hablando de décima de inflación, obviamente, durante el gobierno de Biden. Lo que a mí me preocupa de esto solamente es, ¿podrá Trump poder dominar ese impulso que tienen los gobernantes cuando llegan a tener mayorías homéricas, como en el caso de este, que van a controlar dos cámaras y no deslizarse a un peligroso esquema totalitario? Esa es la pregunta que hacen hoy día los diarios norteamericanos, hacen esa pregunta. ¿Podrá Trump controlar su tendencia a acumular poder? Tiene poder en las cámaras para nombrar jueces, para ampliar la Corte Suprema, para evitar que nadie lo controle. O sea, es demasiada tentación, ¿no? Demasiada tentación. Agreguemos, perdón, que ya tiene una Corte Suprema con una mayoría de seis a tres, porque tuvo la posibilidad durante su presidencia de designar a tres miembros. Sí, sí, absolutamente. Así que esta es la gran duda, ¿no? Ahora, lo que esto muestra también es que Trump no era una aberración del sistema. Trump es una parte del sistema político americano hoy. Este personaje extraño, que tiene todas las razones para no ser elegido en una democracia modelo como Estados Unidos, bueno, pues ahí lo tenemos. A mí, de todo lo peligroso de Trump, lo que más me preocupa, más que las palabras, que sin duda me molestan, es su actitud frente al hecho del 6 de enero, ¿no? Que si no se ha probado que directamente lo planificó él, por lo menos los toleró, y de hecho, en lugar de criticarlos, los llamó patriotas o héroes, ¿no? No me estoy refiriendo a ese intento de toma del Capitolio, que es, quizá, para los latinoamericanos, por nuestra historia, puede ser algo poco importante, pero para los Estados Unidos me parece que es un hecho trágico, porque si algo admiramos siempre, con todas las críticas que podemos hacer en muchos aspectos, es su preservación del Estado de Derecho, la sucesión de gobiernos democráticos, la alternancia pacífica, y ese hecho de fuerza, para mí tiene un simbolismo muy negativo. Otra cosa que va a ser una prueba también para Trump, es que él tiene todavía varios delitos por los cuales tiene que ser juzgado, y entonces hay que ver, porque algunos analistas dicen ahora, lo primero que va a hacer con el Departamento de Justicia, o los fiscales que pongan, es que van a bajar, van a apretar para que se bajen esas acusaciones, ¿no? Así que ahí vamos a tener una prueba, pero yo creo que esta masiva votación ha mostrado que a los americanos les importa poco. O sea, si mañana lo perdonan a Trump por los otros delitos que están dando vuelta, no va a haber un cambio demasiado importante en su conducta. Sí, hasta podría llegar el caso de que se indultara a sí mismo. Claro, exactamente. Realmente esto revela claramente que a la gente le importa mucho más la riqueza económica que en el altar de la República deja de lado lo que puede ser la pobreza cívica. ¿Por qué? La verdad, como decía, creo que era, no sé si fue Perón, pero Perón se le atribuye en tantas frases, pero la vice la más sensible que tiene la gente es el bolsillo, ¿no? Esto queda bastante claro. Pero, viendo a la repercusión que esto puede tener en la Argentina, más allá de un exabrupto, hoy escuché a un funcionario que dijo después del triunfo de Trump nos quedamos hasta el 2037, me pareció too much, ¿no? Pero, más allá de esto, bueno, la primera repercusión que ha tenido que la bolsa porteña subió un 3,1% y los bonos argentinos están cotizando en alza. ¿Cómo, vos ves que puede haber alguna implicancia, el triunfo de Trump, cómo va a repercutir en nuestra economía, cómo va a repercutir en nuestras relaciones, ¿no?, con Estados Unidos. Sí, sí, el presidente, si bien Argentina está cola, no diría cola, pero no es tan importante como todos los otros problemas que tiene el mundo y que tiene que resolver, Biden, digo, el presidente, nuestro presidente, tiene la ventaja de que puede llamar por teléfono y lo va a atender Trump, y le va a dar una mano porque además Argentina es una rara avis en una zona que está básicamente con gobiernos de izquierda, ¿no? Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, son países con gobiernos tirando a la izquierda o de izquierda, en cambio Argentina es un país con un gobierno claramente de derecha que me merecería ser mimado por los Estados Unidos. Sí, en eso estamos de acuerdo, sí, son rara avis, creo que con el Uruguay, que espero que no cambie de signo en las elecciones herideras, pero son de rara avis. ¿Esto, Osvaldo? Sí, es verdad eso. Ahora, al mismo tiempo, Trump alienta políticas proteccionistas que podrían perjudicar a Argentina también, ¿no? Sí, sí. Ahora, nosotros no somos grandes exportadores hacia los Estados Unidos, ¿no? Exportamos, es un mercado importante para nosotros. Mi impresión es que la primera batalla va a ser con los chinos, ¿no? Pero es cierto, es cierto, en algunos de los productos que nosotros estamos exportando, porque exportamos algunas cosas, productos agrícolas, etc., ahí podemos tener algún problema. Pero pareciera que la batalla va a ser con los chinos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y esperemos que a lo mejor esa embajada que estaba acá de los Estados Unidos con el Espartiz que vos tenés con esa gran nación americana puedas ocupar el cargo de embajador. Sería un lujo para todos nosotros. Tenemos cosas... Vienen tiempos interesantes. Vienen tiempos interesantes. Bueno, ya sé, vos por lo menos no sos de los que aparecieron en estos últimos días autopostulándose como si fuera un casting de gran hermano, ¿no? No apareciste para nada, con lo cual revelás realmente que sos un tipo, como siempre te he considerado los años que compartimos en la cámara, un tipo muy profesional, muy decente, y sobre todo la cosa muy serio, ¿no? Y aparte una gran persona. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por esta participación. Un gran abrazo para ustedes. Gracias por esta linda charla. Chau, chau. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Saludos.